A la presidenta de Conal, Claudia Sheinbaum, no tenía mucho que le acababan de entregar la banda presidencial y se acababa de convertir oficialmente en la presidenta de México cuando ya estaba manchando la investidura presidencial dándole besos en la mano a Manuel Velasco. Ese mismo señor que fue acusado de desviar más de 600 millones de pesos. Sí señoras y señores, le estaba besando la mano. Y no sé, pero de acuerdo con lo que yo entiendo, cuando alguien le besa la mano a otra persona es señal de mucho respeto, es señal de que lo estás viendo hacia arriba. ¿Y cómo puede ser posible que la presidenta Conal, después de dar un discurso de la dignidad de las mujeres, de lo empoderadas que estaban las mujeres, de pronto le dé un beso en la mano a una persona acusada de desviar más de 600 millones de pesos? Y mucha gente estaba defendiendo a Claudia Sheinbaum, estaba diciendo que esa foto era montada porque cuando subieron la foto, hay que reconocerlo, se veía un poco rara pero posteriormente sacaron los videos y se ve claramente cuando le besa la mano a Manuel Velasco. Y para todos aquellos que siguen diciendo que fue un montaje, ella misma en su mañanera admitió que sí le besó la mano a Manuel Velasco. Me besaron la mano, regresé el beso, algo natural. Qué raro que la mujer que estaba dando un discurso sobre la dignidad de las mujeres y del empoderamiento y la presidenta de un país le estuviera besando la mano a Manuel Velasco. Lo repito, un sujeto acusado de desviar más de 600 millones de pesos. Y aún así la siguen defendiendo, siguen diciendo que es por reciprocidad, es por respeto. Pues déjame decirte que a un cabrón que se quería tomar una foto con ella, un diputadete y lo mandó a chingar a su madre de un manotazo. Entonces así como que muy respetuosa la verdad es que no es. Quiere decir que tal vez por sumisión le besó la mano a Manuel Velasco. Y aunque no hubiera hablado sobre la dignidad de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres, ella es la cabeza de un país. Entonces ese beso en la mano podría reflejar que sí se está sometiendo a una persona. O no sé, tal vez sea mi percepción, pero lo repito. Si fuera tan respetuosa y hubiera sido meramente por reciprocidad, no hubiera dándole el manotazo al otro diputadete. Le dice ¡sáquese a chingar a su madre! No lo hubiera hecho de esa manera. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Fue reciprocidad o estaba manchando la investidura presidencial y estaba denigrando a las mujeres al besar en la mano a Manuel Velasco?